¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oscar! 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 ¡Ahora es nieque! ¡Ahora es nieque! ¡Ahora es nieque! ¡Yo me pensaba que arribarías a la lista y estarías mejor para baixar! ¡Ya lo sabía yo eso! ¡Tens un chum aquí! ¡Vamos! ¡Los chums! ¡Camballau! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta el motor! ¡Aguanta el motor! ¡I te voy de la perequí! ¡No! Si esco en el tocciolte Gracias por ver el video.